La idea de unir el sistema interconectado central con el del Norte Grande es una de las prioridades del gobierno. Según estudios realizados por la Comisión Nacional de Energía, este proyecto podría entregar al país múltiples beneficios en materia energética, principalmente más robustez al sistema y mayor seguridad. Si hay una falla en un sistema, el otro sea un sistema de respaldo y apoyador, con lo cual gran parte de los beneficios de la unión de ambos sistemas se pagarían en forma notable. Actualmente el 74% de la capacidad de energía de Chile está en el sistema interconectado central, el 25% en el sistema interconectado del Norte Grande y solo un 1% en las regiones de Aysén y Magallanes. De ahí la importancia de establecer esta interconexión. Además permitiría transportar energía entre el Norte y el Centro Sur, aprovechando en este caso los factores climáticos de una y otra zona, lo que según los expertos se traduciría en una baja en los costos y mayor competencia. Podríamos acceder a las generaciones térmicas que es bastante amplia en el SINC y con ello bajaríamos los costos que tenemos actualmente, ahora estamos viviendo una sequía. La competencia, y esto no es exageración, podría aumentar en cifras entre 50 y 75% respecto de lo que hay ahora, porque siendo muy pocos los proveedores, el tener uno o dos proveedores más en cada sistema importa una gran cantidad de competencia adicional. El costo del proyecto podría llegar hasta los 700 millones de dólares, actualmente considerados alternativas. La primera tendría un trazado de 570 kilómetros y uniría las subestaciones Cardones, ubicada en la región de Atacama, con la de Mejillones. La otra opción es una línea de transmisión que una Cardones con la subestación Crucero, en Antofagasta, cuyo recorrido sería de 600 kilómetros. Esto también apoyaría las labores mineras. Según Codelco, la falta de energía actualmente impide la creación de nuevos proyectos. Una de las críticas que uno puede hacer es que la interconexión entre el SIN y el SIC está orientada a alimentar la expansión de las mineras que vienen con el precio, acompañado con el precio alto del petróleo en el mercado internacional. Esta iniciativa es distinta a la creación de una cartera eléctrica pública, proyecto que será enviado al Congreso en el mes de junio. Rodrigo Guerra, CNN Chile.